¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay otro nombre igual a Cristo, por siempre reinará Cantamos hoy con gozo y libertad, la muerte Él venció El eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios Eres mi Dios, en tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás, estás conmigo No me dejarás, no me dejarás, nunca me la dejarás No me dejarás, tu cosa está en mi corazón, cantaré No me dejarás, tu amor, tu amor está en mi corazón, cantaré No me dejarás, tu cosa está en mi corazón, cantaré No me dejarás, nunca me dejarás, tu amor está en mi corazón, cantaré No me dejarás, el eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy, en tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti Uno, dos, tres, oh No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, tu cosa está en mi corazón, cantaré ¿Dónde te harán? ¿Dónde te harán?